El Arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, sigue recorriendo la Arquidiócesis de Buenos Aires. En esta ocasión compartió un hermoso encuentro cercano, fraterno, con jóvenes de la parroquia San Nicolás de Bari. La alegría del Evangelio, la alegría, la cercanía, el amor de esta iglesia en salida. Además, en este espacio también se celebró la Eucaristía en el día, en el cumpleaños de la Virgen de San Nicolás. Fraterno encuentro, cercano, muy amistoso, en el cual se vio reflejada el amor y la fraternidad de una iglesia tan joven que ama y acompaña a todos. Bueno, se da todos los lunes ese encuentro con los jóvenes de la parroquia San Nicolás de Bari. El contexto es un grupo misionero que se prepara para misionar, para anunciar y evangelizar. Y las palabras del Obispo fueron para alentar justamente eso. El objetivo del encuentro era que lo pudieran conocer, que pudieran escuchar su palabra y después transmitirla a los demás. ¿Cómo fue este encuentro con el Arzobispo? Yo creo que es muy valioso porque siempre está bueno recibir testimonio de alguien que sabemos que su camino con Jesús es muy grande, que le genera mucho. Se notó cuando habló, se lo notaba como cada vez se le iba subiendo más el tono y eso para mí es una clara muestra de emoción, de sentimiento y de vocación también. Y yo creo que eso que venga acá, encima en el día de la Virgen de Rosario de San Nicolás, le puede generar a los chicos un sentimiento mucho más grande porque les puede llegar a generar tanto más con Jesús, tanto más con la Virgen, así que yo lo guardo un montón. Además, el grupo que yo coordino no venimos los lunes, no solo nos juntamos los viernes, pero para esta ocasión decidimos juntarlo y verlos a los chicos escuchando, enganchados, para mí es un montón. Me dejó más en claro mi amistad con Jesús totalmente y me dejó también mucho conocimiento sobre casos que capaz son aislados, pero que está bueno conocer. ¿Qué le decís a esta iglesia tan joven, tan ruidosa y tan en salida como nos pide a nosotros el Papa Francisco? A nosotros y a ustedes. Sí, bueno, qué decirle, bueno, que muchas gracias por darnos este espacio a muchos chicos jóvenes y nada, a seguir con la buena onda que dan los coordinadores y los sacerdotes. ¿Sos una persona de fe? Sí, 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 sí. Del colegio mis viejos y mi familia me inculcaron la fe y ahora San Ignacio acá con este grupo, con todos mis amigos, me inculcaron mucho más. ¿Qué encontrás en la iglesia? No solo amistad con Dios, sino con todos mis amigos, compartir con los demás. Siempre me dio mucho interés porque mi hermana es coordinadora de San Agustín y siempre me dio mucho interés empezar porque yo la veía a mi hermana muy feliz, que siempre tipo, como que toda esa fe que tenía en Dios y en Jesús, como que fue prosperando un montón. Y se canalizaba en la alegría. Sí, un montón. Sí, yo la veía tipo re feliz desde que había empezado, porque ya empezó en San Ignacio. Y yo dije, tengo que probar mínimo un año para ver cómo sale. Y la verdad que no pude haber pedido una mejor experiencia. ¿Por qué? ¿Qué encontrás? Porque no es el hecho de tu relación con Dios y Jesús, sino la relación de toda la comunidad. porque es algo muy diferente oírlo solo que oírlo con mucha gente que también quiere pasarlo como lo estás pasando. Yo creo que los enriqueció y van a replicar seguramente el mensaje que recibieron, no solamente en el encuentro, sino en la Eucaristía, en la Misa, sobre las palabras que dijo el Obispo tan importantes del acompañamiento de María a los pies de la cruz y de cómo ellos tienen que acompañar las cruces cotidianamente. La verdad que fue hermoso porque yo estaba muy concentrada en lo que me está diciendo y algo que me llamó muchísimo la atención, que nos llamó la atención con una amiga, fue que él dijo, bueno, la alegría cuando la compartís se hace mucho más grande, pero la tristeza cuando la compartís se hace más llevadera. Cosa que hay veces que mucha gente se guarda esa tristeza que tiene o esas preocupaciones. Y yo creo que está muy bueno que le puedas contar a tus amigos, a tu familia, a la gente que vos querés, lo que se está pasando y que esas personas te puedan ayudar. No en un tema de encontrarte una solución, como dijo él, sino más como que ayudarte a que esto se vuelva más llevadero y poder acompañarte en ese momento. Sí, el encuentro con los jóvenes en una parroquia que sabemos que lo sabe acompañar, que lo sostiene, que es la parroquia San Nicolás de Bari. Y nos encontramos con un montón de jóvenes, de pibas, de pibes, que bueno, después del colegio, los días lunes se encuentran aquí, que reflexionan, que debaten, que hacen distintas actividades y después se preparan también para la misión. Con lo cual ha sido un encuentro hermoso y justamente hoy en el día de la Virgen de San Nicolás. 25 de septiembre, hace 40 años, la Virgen, bueno, hizo su forma de aparecer un poquito más luminosa para toda la Argentina. Nosotros la celebramos acá, humildemente en la parroquia, cada día 25 que recibimos un montón de peregrinos que vienen, que celebran la misa, que van al camarín de la Virgen, que traen sus intenciones, la cantidad de gente que hubo hoy, bueno, una alegría, ¿no? Una casa de la Virgen, que es casa de todos. Qué linda juventud que tenemos. La verdad que sí, hay que agradecer a Dios, todos los jóvenes que tienen la parroquia y bueno, cada vez son más también, ¿no? La alegría de encontrarnos con ellos y de darles un lugar, porque fundamentalmente los jóvenes lo que están necesitando es un lugar. Yo digo que nosotros no los tenemos que atraer, porque no somos un imán, sino que lo que tenemos que hacer es darles espacio. Darles espacio y permitirles a los jóvenes que lleven adelante su ímpetu, su entusiasmo, su alegría, que se equivoquen, pero que sepan que cuentan con los adultos y que en definitiva, si no cuidamos a nuestros jóvenes, de algún modo estamos descuidando el futuro de nuestro país. Normalmente todo el mundo cree que, por ser padre, por ejemplo, no te vas a poder conectar tanto con ellos, pero es increíble la presencia que tienen en San Nicolás y dispuestos a estar porque están a escucharte todo el tiempo. Así que la verdad es que no puedo explicarte las hermosas amistades en tema fe que me hice, a toda la gente que convencí que venga porque me vieron tan feliz. Así que la verdad es que yo recomiendo a todo el mundo porque creo que nunca tuve un momento tan hermoso en mi vida que esperar todos los lunes a venir acá y pasarla hermoso, poder conectarme no solamente con la gente que está acá, sino también con Dios y con Jesús. Simplemente, como decíamos, una semana Mariana, hoy la Virgen del Rosario de San Nicolás, el sábado y domingo la Virgen de Luján. Creo que son lindos días para sentirnos hijos y sentirnos hermanos porque somos hijos de la misma madre. Pongamos todas nuestras intenciones en el corazón de la Virgen. Que Dios los bendiga mucho. Chau. Gracias.